La opción es que hay, la primera que tiene es a quizás de Tony Dice La segunda no sé si es que has estudiado, si es que de repente ahí tú te has quedado La opción por la que tú has votado, también puede estar entre ellas el doctorado Eso es para los estudiantes que siempre andan, dando siempre el doble Y si evitas que te roben, entonces si tú eres de mi barrio, di que mi amor es pobre Quizás amaste a quien no debiste amar, no más que una decisión fatal Me lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar Nadie que entera tenga, peruina sin perdones Y tu ronda me hicieron un pedazo Deseándote, cada día, cada noche, deseándote Vamos, vamos, dale, vamos, dale, dale Y ya vamos en 3, 2, 1 Toda la gente de moda tiene que estar al tanto, porque el Fercho llega este 30 de marzo Y sabes que el concierto va a ser genial, como su canción superará lo normal Tengo en cuenta que las entradas, no sé si es Yandel, pero están 150 No sé si es la pregunta, mi rico, es más rico cuando todito es prohibido Así que entiendes lo que yo estoy dando, con todo el estilo que te pone más bonito Oye, chinita, ya llegó tu negrito y me convierto en Fercho, te quito el panticito Oye, era bonito, era easy, es que yo lo siento porque sé que Carloncho también es friki Porque le gusta todo lo de los cómics, así que hey, amor, ha llegado tu homie Como, 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 yo lo sigo mi hermano, a Frankie Ruiz también lo estamos saludando A Bad Bunny y también a Mario, mis hermanos, entonces dedicamos feliz cumpleaños Este chico es de mansión